El libro yo creo que es muy recomendable porque hay dos grandes aportaciones que Renata hace. Una es rescatar documentos y todo un archivo que antes que Renata lo estudiara o lo revisara, usara un archivo privado y que a partir de esta donación a la Fundación Kleinstein se convierte en un archivo público y que es un poco también la idea que queremos hacer en la maestría, generar nuevas narrativas en la historiografía del arte mexicano y creo que Renata cumple con este objetivo porque nos presenta un Francisco Díaz de León, que también es otro de las grandes aportaciones, un Francisco Díaz de León poco trabajado, un artista desconocido prácticamente porque hay historiografía del arte mexicano y que entonces le da como una pluralidad a la Escuela Mexicana de Cultura, que en momentos pensamos que solo la conforman los famosos tres grandes y sin embargo a partir de este tipo de investigaciones podemos reconocer que la Escuela Mexicana de Cultura o todo este movimiento artístico-provolucionario fue plural. A mí lo que más me llama la atención es que a pesar de que utiliza temas recurrentes en la historia del arte, él los aborda de una forma muy particular por medio del humor y de una forma lúdica da críticas sociales. Él también fue diseñador gráfico, por lo tanto se cuidó mucho que esa parte fuera muy afín a lo que él hacía y que fuera muy limpio. Aparecen tanto imágenes de fotografía como de grabados, como de acuarelas. El proceso por el cual se hacía un grabado que él lo guardaba, cosa complicada en ese entonces, eso quiere decir que tenía una visión histórica muy desarrollada en donde sabía que el guardar el proceso iba a ser muy importante. Tiene como influencia el arte japonés en donde hay mucho espacio lleno y otro espacio equilibrado, pero vacío. Cómo él representó a las mujeres indígenas con las mujeres no indígenas, las mestizas. Esta es, por ejemplo, una obra de Saturnino Arrán, que fue su maestro, y de donde se puede ver, de dónde... Y de dónde se puede ver.